Gracias por ver el video 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 ¿Cómo te preparaste? ¿Qué elementos acuñas al personaje para darle como toque? Bueno, hay un método para poder estudiar cada uno de los personajes Sobre todo, tanto los internos como los externos De época, de forma, fondo Se estudian primero en lo que es la mesa Después se hace un backup de todo lo que necesitas saber de la época De su comportamiento, de su, vaya, de cómo era socialmente la época Cómo eran listas las mujeres, cómo era su forma de ser, su forma de vestir, su forma de caminar, de hablar De calladita cada vez más bonita, de hacer un arraigo más al que dirá Hay un proceso diferente con cada uno de los personajes Y este, en especial, como era un personaje de época Sí tenía que ser como muy preciso Y muy claro en qué necesidades tenía que tener Para poder lograr que este personaje al final de la obra Fuese uno de los personajes más sólidos y estables Para poder decir que es una mujer que no ha perdido esa identidad Y que hoy en día sigue existiendo Que es un matriarcado Y es como la base medular de cada uno de las familias A eso Dentro de esta preparación Digo, además de leer el guión También leíste la novela ¿Cuál está basada? La novela, bueno, la conocían, obviamente, de años atrás Pero nosotros nos basamos más en Como fue un trabajo un poquito más acelerado Por la cuestión del directo que ya se tenía que retirar Tuvimos muy poco tiempo para poder estar trabajando con él Entonces, me enfoqué en otras cosas Más O sea, me enfoqué más en la visión del director Y en el texto Y en la adaptación Que en la del libro Que sí existen muchos elementos claves Pero que, bueno, pues eso se pone transportando Dentro de lo que es el texto ¿Qué tan plural consideras al público de Teatro en México? ¿Qué tan plural consideras al público de Teatro en México? Mira, Teatro cada vez se está consolidando más A través de los años creo que hemos tenido una cultura mucho más amplia De lo que nos ofrece Creo que ya hemos sido un poquito más efectivos Creo que sabemos Qué elenco te puede dar ciertas cosas Y también qué es lo que buscamos, ¿no? En cada una, la etapa de nuestras vidas Creo que Teatro se consume y se consume por todos lados La calidad es Yo creo que El punto En el que nosotros nos tenemos que Fijar muchísimo más, ¿no? No es lo mismo Ciertas producciones, ¿no? Y ciertos textos Y ciertos eventos Yo creo que Ese es un plus Que cada uno de los productores le quiere dar Y el compromiso para que la gente Cada vez más se interese Pero creo que va creciendo muchísimo más La cultura para ver El teatro para ver Qué nos ofrece Y motivarnos, ¿no? Con las obras que se nos están presentando ¿En tu caso Hay alguna fecha En la que vas a dejar la obra? Porque pues Como cantante también Me imagino que tienes Reficientes, contratos y demás Mira, eh Tengo una Alternante Que es La señorita Udette Garriela Y que bueno Dependiendo de mis fechas Yo tengo también otra obra de teatro Que es Mentiras Que hace Poporini Ahora A presentarla Y bueno Tengo compromisos con ellos Con la gira de Mentiras Tengo que tener compromisos con la gira de Bueno De mis compromisos como cantante Pero eh Cada una de las cosas Se van acoplando Eh Y si tengo algún compromiso Bueno, pues Estar a volver para Para entrar en un lugar ¿No? Pero una fecha determinada Para poder dejarla Todavía no Estar a volver Ya está Estoy preparando un nuevo disco Eh Es un disco inédito Eh Con canciones inéditas Con grandes compositores Como Leonel Gianmarco A Mauri Gutiérrez Leena Janet Chao Eh A Zanera Yanvige Este Con ciertos duetos También Eh Que Que son muy interesantes Obviamente Porque son Los mismos compositores Y solamente Una participación especial De María León Que es de aquí De Guadalajara también Eh Y que bueno Pues estamos haciendo unas sorpresas Y yo no estoy haciendo eso ¿Para cuándo? Todavía no tengo la fecha Fíjate Yo también estoy esperando A ver cuándo Estamos viendo Unos detalles Eh Que se están postergando Un poco Por una sorpresa especial Que queremos realizar Pero por la fecha De Los mismos que participan Dentro de Parqueas San Fisco Eh No se ha podido concretar Entonces estamos viendo Cuando exactamente Podemos terminar Con Con este proyecto Ya para largo A conocer ¿Cuántos duetos Tienes? Son cinco duetos Duetos con Los duetos son Eh Con a Mauri Con Gianmarco Con Leonel Con el señor Armando Manzanero Y María León Estuviste puro como compositor Que eh Que ahorita no soy la verdad Son compositor Son compositoras Son compositoras de amigos Eh Que se sumaron conmigo Eh Que creo que Tuvieron la Honestidad De decirme Abiertamente Que Podía Transmitir Lo que ellos Querían transmitir Eh Y me dan la oportunidad Y estoy muy feliz Es una etapa totalmente diferente En mi vida Y sus canciones Me transportaban realmente A lo que quería yo Eh Expresar Eh Es un disco En donde Me abro al 100% En donde Ya no estoy tan Vomitiva Digamos Así De esta manera Eh Es una Kika Muchisima Más abierta Y Sensible Y honesta Sería Tu primer disco Tú No, sí Es que El problema es que Bueno, no el problema Lo que pasa es que Hay una evolución ¿No? Todas las personas Evolucionamos Y todas las personas Cambiamos Y a veces estamos enojados Y a veces estamos felices Y a veces estamos este Deprimidos Etcétera, etcétera Entonces Este disco Es muy especial Porque Habla mucho De lo que es De lo que soy yo Hoy en día Eh De lo que quiero transmitir Y de como me siento Hoy en día Eh Pero con No son covers Son Son letras Totalmente Inéditas Que hablan mucho de eso Eh De mí Y de lo que siento Y de lo que Y de lo que soy Hoy ¿No? Antes mis discos Eran covers Y también hablaba De lo que era En ese momento ¿No? Pero Hoy estoy muchísimo más tranquila Y muchísimo más estable Y eso es Creo que Algo importante ¿Cómo ven chicos? ¿Van a ir? Qué bueno Pues ahí les voy a ir El escenario de la obra Es el thriller Que le censuraron a Hitchcock ¿Qué nos puede decir Sobre estos elementos Que quizás sean Mira la escritora Eh De libro Eh Patricia Highsmith Eh Tenía ciertos elementos Eh Que hacían Que en aquella época Cuando Alfred Alfred Hitchcock Lo llevó al cine Se la censuraban Porque eran temas Que pues obviamente No ¿Por qué? No No se podían tocar Absolutamente Nada Eh Y Y Digamos que La película Está por encimita La obra del teatro Es al 100% En la visión De la escritora Eh Y no hay No hay censura Y se habla del tema De por qué Se lo censuraron Ah Alfred Hitchcock Entonces No se lo puedo decir Porque si no Pues este Si no Echaría a perder todo ¿Verdad? Este Pero Sí porque Es así ¿Y qué es? No Pues no Pues entonces No Pues ya quieres Que te la cuente toda Pero Eh Son ciertos elementos Que pues obviamente Se dan a conocer Y que en la película Pues obviamente No existen Eh Que son importantes ¿No? Porque ya Para el contexto De los personajes principales Sobre todo Del Psycho Que es mi querido Héctor Suárez Gómez Pues entiende Muchísimo más La locura Y el grado de Es que ese dato No lo puedo decir tampoco Porque también Sí Es que son datos Bastante interesantes Entonces hay que venir A ver la obra La tiene que venir a ver Es interesante Y el trabajo que hacen Los señores Es padrísimo Es una obra padrísima Y Héctor está Es un loco Admirable Y delicioso Que hasta te ríes De sus locuras Pero realmente Porque está desquiciado ¿No? Ya esa locura Que dices No manches O sea Que loco Eh Pero es muy divertido Muy muy divertido Verlos en ese marco Es un juego Maquiavilico ¿Puede complementar Entonces para los fans De Heapuch De sus películas En especial De esa película Que es un referente Para su cine ¿Puede ser esta O un complemento? Claro, por supuesto Por supuesto Al cien por ciento Al cien por ciento Es una grandiosa obra Una apuesta hermosa Este En donde Hay muchos elementos Como la iluminación El audio Eh Los visuales Y sobre todo Las actuaciones De mis queridos Loquitos Están Me siente en suspenso ¿No? Cuando te mantiene Al cien por ciento En suspenso Es una obra Eh Y que El suspenso Es Como La cereza De cara A una de las escenas ¿No? Está muy padre Espero que la desfiere mucho Sí Pues alguna otra pregunta Bueno Bueno Si ya no hubiera preguntas Kika ¿Te gustaría agregar algo más? ¿Eh? ¿Te gustaría agregar algo más? Pues Teatro Diana Próximo jueves viernes No Miercoles sí Jueves 25 y 26 de marzo Los esperamos Los quiero mucho Vamos a comer Vamos a comer Estamos salvados Vamos a comer 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 Tenta 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 Gracias.